Música Gilbert Arquímedes Salazar Erazo Nace en Esquipulas un 12 de mayo de 1957 Es maestro de educación primaria urbana por el Instituto Normal para Varones de Oriente Profesor de enseñanza media en ciencia de la educación por la Universidad de San Carlos de Guatemala Durante sus 30 años de labor docente ha recibido e impartido cursos y talleres de diferente índole Ha laborado en diferentes establecimientos educativos de Esquipulas A la edad de 14 años inicia su carrera de compositor y cantante Dando a conocer sus canciones en el ámbito nacional a través de concursos, festivales, radio y televisión ¿Cuándo nace Gilbert Salazar como escritor? Bueno yo creo que Gilbert Salazar como escritor nace a la edad de 8 años Precisamente después de haber terminado ya de estudiar el primer grado primaria Recuerdo que fue el profesor Gonzalo Acevedo Pasos el profesor que me dio primer grado Él me enseñó a leer y a escribir Y creo que de la lectura nace el escritor Porque yo acompañaba a mi hermano que era vendedor de periódicos, era vociador A mi hermano mayor, Ariel Salazar, a distribuir el periódico Pero en los momentos en que él se dirigía a sus compradores Yo me quedaba afuera sentado en la acera leyendo el periódico Me encantaba leer las noticias de diferente tipo que salían en el periódico Posteriormente cuando mi hermano me deja el trabajo a mí de vociador Entonces yo leía el periódico previo a ofrecerse a las personas Y luego les comentaba de algunas noticias que traía el periódico También creo que mi gusto por escribir nace también de ver a mi padre leer Él era un ácido lector, todas las noches leía Ya sea la Biblia, el periódico o sus libros de radiotecnia Y me recuerdo que yo tomaba esos libros, los sacaba de la gaveta En donde él los guardaba y me ponía a leerlos Aunque no entendía casi nada porque había muchas fórmulas y muchas palabras Que a esa edad yo no comprendía Pero me encantaba leer Y yo creo que esa es la base fundamental que me impulsó a escribir El leer, porque me imaginaba que algún día la gente iba a leer Y yo creo que yo también iba a escribir Fue fundador y vocalista de diferentes grupos musicales de Esquipulas Tales como Vibraciones en el Viento, Show Latino y Banda Latina Ha actuado y dirigido obras de teatro que han cosechado significativos logros Fue locutor de Radio Payaquí de Esquipulas durante nueve años Ha escrito en muchas oportunidades Salutaciones a las representantes de la belleza esquipulteca Y de otros municipios del departamento de Chiquimula Que pretende lograr al escribir un libro Bueno, yo considero que cada uno de los libros tiene un objetivo primordial Un objetivo principal Si revisamos un poquito los libros que yo he escrito Podemos ver por ejemplo los libros de Estudiantes en Escena 1 y Estudiantes en Escena 2 Esos libros son considerados didácticos La idea es de que el maestro tenga un material al alcance Y el estudiante también Para poder llevar a escena actividades que de no contar con un material sería bastante difícil Porque en ese libro hay poesía, hay salutación, hay tema de oratoria Hay guiones para títeres, comedias Que le han servido muchísimo al estudiante Para poder participar en actos cívicos, culturales, artísticos Si nos fijamos entonces en otros libros como por ejemplo la novela Que he escrito tres novelas Las Huellas del Destino, Al Final del Vacío, La Llave del Umbral Estas novelas tienen la finalidad de darle al joven un consejo De orientarlo en ciertas situaciones De motivarlo a seguir adelante Es como un tema de reflexión Al final el joven se queda pensando en la historia que se ha transmitido Y en los valores que trato de imprimirle a través de esa historia que le cuento Y bueno, y tengo también un libro de poemas Policromía del alma Que pues el objetivo era dar a conocer la poesía que yo escribo Que ya no es escolar, sino es de otro tipo Naturalmente ha servido muchísimo en certámenes de declamación Recientemente escribí el libro La Vuelta a Chiquimula en 11 cuentos Cuyo objetivo era dar a conocer en primer lugar los municipios del departamento de Chiquimula Que los conozca la gente de una manera distinta A través de un cuento Que no es realmente el reflejo de lo que significa el municipio O de lo que cuenta el municipio Sino más bien es como un regalo literario A cada uno de los municipios que conforman el departamento de Chiquimula Y el último libro pues lo hice con la finalidad de rendirle un homenaje A mi hermano Vladimir Salazar Cuando escribí el libro De la misma madera Porque como dije en su presentación Yo creo que siendo mi padre un carpintero Que trabajaba todos los días con la madera Y siendo mi hermano también un escritor Entonces somos de la misma madera Entonces somos de la misma madera Entonces somos de la misma madera Ganador del primer lugar de los primeros Juegos Florales Municipales de Esquipulas Dedicados a María Isabel Martínez Villeda En la rama de verso en octubre de 1986 Ganador de Juegos Florales Nacionales en Totonicapán Antigua Guatemala Teculután Zacapa en dos ocasiones Estanzuela Zacapa y Amatitrán Fue declarado Valor Cultural de Chiquimula Por el Consejo Municipal de la Cabecera Departamental ¿Cuál es su máximo sueño como persona o como escritor? Bueno, mi máximo sueño como persona es en primer lugar Mujilarme, tener una vida tranquila en mi casa Con mi familia, mi esposa, mi hija Relacionarme con mis hermanos, mi madre como lo he hecho hasta ahora Y guardar siempre ese cariño que las personas me han tenido, me tienen Mis exalunas y los amigos, los vecinos, las personas que me conocen Mantener esa misma relación y hacerla crecer cada día más Acercarme lo más que pueda a Dios Porque Dios llena mi vida de muchas cosas Me ha dado todo lo que tengo A Él le debo todo Y como escritor, quizá mi máximo anhelo es escribir los libros que el Señor me inspire Ahorita tengo ocho Quisiera tener veinticinco, treinta libros Tener el tiempo suficiente para poderlos escribir Y por supuesto, ganar un evento que ya no sea nacional He ganado varios premios de Juegos Florales Nacionales Pero quisiera ganar uno fuera de Guatemala O quisiera ganar uno en Quetzaltenango Ese sería un sueño como escritor Los sextos Juegos Florales Trinacionales Rinden honor a un grande entre los grandes Al maestro Gilbert Arquímedes Salazar Erazo ¡Gracias por ver el video!